... ... ... Navarra conmemora hoy el centenario de su bandera y de su escudo... ...y así nos lo recuerdan estas pancartas conmemorativas... ...en edificios emblemáticos de las cinco cabeceras de Merindad... ...en un día como hoy nos hemos preguntado qué se siente al ser navarro. Yo, me encanta tener la bandera de Navarra. Sí, ahora venía comentando, se lo ha visto en el diario. Antes no lo sabía, ¿no? Pues no, no lo sabía. No, no, no sabía, ¿no? Buenas tardes, día especial sin duda para toda Navarra... ...en un día en el que precisamente hemos conocido... ...que según los últimos datos del CIS... ...el 83,5% de los encuestados se sienten orgullosos de ser navarros. La principal preocupación sigue siendo el paro... ...seguido de lejos de los problemas económicos, la inmigración y de la vivienda. Además, la encuesta refleja que casi el 45% de los navarros... ...aprueban la actuación del presidente del gobierno de Navarra, Miguel Sanz... ...frente al 40,11% que la desaprueban. Pues para quienes les preocupa el precio de la vivienda, una buena noticia... ...porque ha caído un 3,7% en el segundo trimestre. El ritmo de descenso de los precios de los pisos nuevos se moderó en los meses de abril a junio. Al menos dos trabajadores han resultado heridos en este accidente laboral... ...ocorrido esta mañana en las obras de construcción de la nueva cárcel de Pamplona. El accidente ha tenido lugar sobre las once y media... ...cuando por causas que todavía se desconocen... ...se ha registrado la caída de varios trabajadores. Una superproducción de la India en pleno centro de Pamplona. Desde luego no es cualquier cosa, así que hemos querido saber... ...qué es lo que mueve el rodaje de una película... ...de una de las industrias cinematográficas más potentes... ...y no deja indiferente a nadie. El 15 de julio de 1910 se aprobaba como oficial la bandera de Navarra. Al día siguiente, es decir, un día como hoy, pero hace justo 100 años... ...esa bandera era izada por primera vez en el Palacio de Navarra... ...por eso hoy los navarros estamos de cumpleaños... ...nuestra bandera y su escudo de armas cumplen un siglo. El 16 de julio de 1212, es decir, hace 798 años... ...tuvo lugar la Batalla de las Navas de Tolosa... ...donde los navarros, ni qué decir, tuvieron un papel protagonista. También el 16 de julio de 1910, la bandera de Navarra, la que conocemos hoy... ...en la que las cadenas y la esmeralda recuerdan aquella batalla... ...era izada por primera vez de manera oficial en el Palacio de Navarra... ...tras ser aprobada el día anterior. Por eso hoy, 16 de julio, nuestra bandera cumple 100 años. Aunque hay que decir que este aniversario ha pasado un poco desapercibido. Sí, ahora venía comentando, se lo ha visto en el diario. Antes no lo sabían, ¿no? Pues no, no lo sabía. Pues no, no, no lo sabía, ¿no? Por este marcado aniversario han sido colocados carteles conmemorativos... ...en edificios emblemáticos de las cinco cabeceras de Mederindad... ...para recordar a los navarros este cumpleaños de la bandera... ...que despierta tanto sentimiento a las gentes de aquí. Hombre, mucho, me encanta tener la bandera de Navarra. La bandera de Navarra, por supuesto, si soy navarro. Cumpleaños normal, sí. Cien años han pasado desde que la Diputación propuso y aprobó la bandera... ...y el escudo de armas, un escudo que tenía casi 700 años de historia. Nosotros nos sumamos a su homenaje y deseamos que cumpla otros cuantos cientos de años más. Esto en un día en el que hemos conocido los datos del CIS, casi la mitad de los navarros... ...un 44% aprueban la gestión del presidente Sanz al frente del gobierno foral en la última legislatura. Así lo revela el último barómetro que también ha analizado la labor de la oposición... ...donde solo un 18% considera buena su labor. Entre los problemas que más se aquejan a los navarros, el paro encabeza la lista. La labor de Miguel Sanz en esta legislatura como presidente del gobierno de Navarra... ...ha sido aprobada por la ciudadanía con un 44% mientras que un 40% la desaprueba. Son los últimos datos del CIS que también dan a conocer las valoraciones... ...sobre las acciones hechas por el gobierno foral ante la crisis... ...en las que la mayoría, un 30,4%, las ve malas y un 10% muy malas. En términos generales, no obstante, el 60,6% de los navarros cree que la situación económica... ...de la comunidad foral es mejor que la nacional y un 48,3% cree que estamos preparados para salir de la crisis. Sobre la oposición, la mayoría, un 39%, considera regular su trabajo estos cuatro años... ...y solo el 18,2% aprueba su gestión. Un 20% la valora como mala y un 6,4% muy mala. Por otro lado, el paro sigue siendo el mal endémico, según los navarros, con un 80%. De lejos, le siguen los problemas económicos, la inmigración, la vivienda, el terrorismo y, por último, la clase política. Sobre la relación gobierno foral-gobierno central, el 53% cree que es de colaboración... ...y el 18,4% de subordinación. Y si hablamos de sentimientos, un 67% se siente orgulloso de ser español y un 83% de ser navarro. Son datos recabados entre el 23 de enero y el 2 de marzo en un total de 424 entrevistas. Pues algo que preocupa también a los navarros y sobre todo a las navarras es la ley del aborto... ...y de ello se hablaba ayer en el Congreso. Hoy María Chivite, portavoz del PCN, ha asegurado que su partido vigilara el cumplimiento de la ley... ...que entró en vigor para Navarra el pasado 14 de julio. Chivite ha denunciado la insumisión de Unión del Pueblo Navarra asegurando que no cabe la interpretación de esta normativa... ...y alertándoles de que velarán y, si es necesario, vigilarán el cumplimiento de este derecho. Estas normativas comprenden un mes como periodo de preparación y entrada en vigor... ...por lo que el próximo 14 de agosto debería ser ya una realidad en la comunidad foral. Un mes de plazo para poner en marcha todos los instrumentos y mecanismos necesarios... ...para la plena aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de nuestra comunidad foral. Y, como he dicho, el Partido Socialista va a seguir trabajando por garantizar los derechos de las mujeres navarras... ...y, en caso de incumplimiento, analizaremos todas las posibilidades jurídicas y políticas... ...y actuaremos con firmeza y con contundencia para defender los derechos de las mujeres navarras. El PSN ha hecho también su balance de San Fermín. Los socialistas han señalado el buen ambiente festivo, alegre y participativo. De las siestas de este año destacan la buena climatología, el protagonismo de la comparsa de financieros y cabezudos... ...y la coincidencia del triunfo de la selección española. Ahora, asimismo, señalan que se podría mejorar en algunos aspectos, sobre todo en el cultural... ...y critican el excesivo protagonismo a su juicio del alcalde de Sayonan de Martín. Eso es el PSN y quien ha hecho hoy su balance de San Ferminero ha sido Nazarro Abay. Unas fiestas en las que han destacado como el magnífico comportamiento de los ciudadanos... ...y la actividad de las peñas, que según afirman, han sabido compaginar su protesta con su actividad festiva. Por otro lado han querido ser especialmente críticos con el grupo municipal de UPN... ...quien ha tirado de tener una actitud sectaria. Se acusan de crear una situación de crispación y división ciudadana sumamente peligrosa... ...al politizar los partidos de la selección en el Mundial, según argumentan. Reclaman también una intervención a la Fiscalía al intuir desde la coalición... ...un posible delito al intervenir la policía municipal para retirar y curriñas en la calle... ...según afirman desde Nazfarro Abay. Creemos que ha habido una utilización manifiesta desde el punto de vista política e incluso patriotero... ...de algunos actos, como puede ser, por ejemplo, el tema de las retransmisiones de los partidos de la selección española... ...a los que se ha tratado de dar un alcance político que en ningún caso deben tener. Y claro, que se ordene la intervención policial para que se intervenga una ycurriña, pero bueno, ¿en qué país estamos? Yo creo que ya hace falta que alguien, desde el punto de vista jurídico, ya ponga orden en eso. Es que eso puede estar constituyendo ya un delito. Y también ha hecho su balance la tómbola de Caritas. Y no ha sido muy positivo porque ha registrado una pérdida del 9% con respecto al ejercicio del año anterior... ...lo que se resume en 200.000 boletos menos. La organización subraya que el resultado negativo se debe, aparte de la crisis, al mal tiempo que se ha producido en el mes de junio. Ana Urmeneta, directora de la instalación benéfica, afirma que en cualquier caso está satisfecha con el balance final... ...y con la normalidad en el transcurso de las fiestas. El 16 de agosto es el día tope para recoger los premios de los boletos premiados en las oficinas de Caritas de Pamplona. Mejores noticias hay para quienes están pensando en comprar una casa. El precio de la vivienda libre ha caído en este segundo semestre. Se trata de un descenso del 3,7% respecto al trimestre anterior... ...lo que supone una modelación de un punto porcentual respecto a la caída registrada en el primer trimestre. Con ello se sitúan los niveles más bajos desde 2005. El precio medio es de casi 1.850 euros por metro cuadrado por municipios. Los precios más caros se registran en San Sebastián y los más baratos en Tomelloso, en Ciudad Real. En cuanto a la vivienda protegida se ha encarecido un 4,1% en el último año. Hoy tenemos que lamentar un accidente laboral. Al menos dos trabajadores han resultado heridos en un accidente ocurrido esta mañana... ...las obras de construcción de la nueva cárcel de Pamplona. De momento no tenemos demasiada información, pero según ha avanzado el Gobierno de Navarra... ...el accidente ha tenido lugar sobre las 11 y media cuando por causas que se están investigando... ...se ha registrado esa caída de varios operarios. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal y también de la Policía Foral. El ex miembro del Consejo de Dirección de la Escuela de Seguridad de Navarra, Francisco Muñoz... ...designado por UGT, ha denunciado al director de la escuela, Jesús Barcía Alareu. Los delitos de los que se le acusa es falsedad de documentos públicos, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se interpuso tras el pago a situltores y coordinadores de cursos de la escuela por clases que no habían sido impartidas... ...y asegura que esto se puso en conocimiento del presidente de la Escuela de Seguridad, el propio consejero de Interior... ...que según dicen no quiso tratar estos temas si no convocó la reunión urgente propuesta. ...que el director de la escuela, desde los conocimientos que tengo de hechos, ha cometido un concurso de delitos... ...en el que hay falsedad en documento público, prevaricación y malversación de caudales. Pues hablamos de más denuncias, ¿se sienten intimidados ante las nuevas tecnologías? Internet parece no tener límites y hay quienes sienten haber perdido su privacidad. Mucha culpa de ello tienen las redes sociales. Los navarros cada vez estamos más preocupados por nuestros datos. En 2009 se presentaron en Navarra 59 denuncias a la Agencia de Protección de Datos... ...entre ciudadanos, empresas y administraciones públicas. La mayoría de estas denuncias estaban relacionadas con Internet y con listas demorosos. En dos ocasiones la Agencia de Protección de Datos sancionó estas actitudes. Este tipo de denuncias ha aumentado un 75% en España. Si uno tenemos cuidado bastante en el uso del Internet, yo creo que no pasaría esto tampoco. Si tienes la privacidad, la puedes poner tú como quieres. La mayoría de las personas, no sé cómo decirle, no tienen esa personalidad que hay que tener... ...de saber hasta dónde tiene que llegar la persona, ¿me entiende? Cada vez sentimos más que nuestra intimidad y privacidad se está vulnerando. Uno de los sectores que más miedo nos da es Internet, en especial redes sociales como 20 y Facebook... ...y el peligro al que se exponen los menores con su uso. O Google, donde si prueba a poner su nombre es posible que salga información de usted que no sabe que está publicada. Vale si has tenido alguna multa de tráfico o algo, pero... Yo me imagino que sus padres están pendientes de lo que hacen más o menos. Depende de qué páginas también quieras visitar y dar todos tus datos que pueden invadir tu privacidad. No publicar en el perfil demasiada información personal. Tener cuidado a la hora de alojar contenidos gráficos. Son algunos de los consejos para asegurar nuestra privacidad. Y hoy hemos sabido que los jugadores navarros presentan la segunda menor tasa de asuntos pendientes de toda España. Así se desprende de un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial con los datos de 2009. Este estudio comparativo vuelve a situar al Tribunal Superior de Justicia de Navarra... ...entre los más destacados en importantes parámetros... ...ya que presenta también la segunda menor tasa de congestión de litigios... ...y uno de los mayores índices de resolución, concretamente el quinto. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es con los incendios, sobre todo ahora en verano. El Gobierno ha aprobado restricciones del uso de fuego y de vehículos... ...para evitar incendios durante el periodo estival. Este año como novedad se incrementarán las medidas de seguridad de las pajareras. El Gobierno ha restringido por zonas el uso de fuego, vehículos a motor y de maquinaria agrícola... ...para evitar incendios durante el periodo vacacional. Las condiciones que impone esta ley estarán vigentes hasta que cambien las condiciones meteorológicas. Según datos de años anteriores, este tipo de restricciones han resultado efectivas... ...disminuyendo el número de incendios. La variedad climática dentro de Navarra permite hacer cambios en la normativa... ...atendiendo a criterios geográficos. Según esta ley se prohíbe el uso de fuego en suelo rústico, incluidas las zonas recreativas. En el norte se permitirá el uso de fuego con fines recreativos sólo en lugares habilitados para ello. Además, queda prohibido arrojar objetos en combustión u otro material que pueda originar un incendio. Del mismo modo, para el uso de material pirotécnico se deberán tomar medidas preventivas. También queda prohibido el uso de vehículos a motor. Solamente están autorizados quienes deban acceder a una finca de su propiedad. Por último, se prohíbe igualmente la quema de rastrojos en todo suelo agrícola de secano. En cultivos de regadío se requerirá autorización. Como novedad, este año se han incrementado las medidas de control y seguridad de pajeras. Así, sus propietarios deberán registrarlas en el ayuntamiento donde estén situadas. Y para precaución la que hay que tener en los encierros a poco más de una semana para que comiencen las fiestas de Tudela. Ya se están ultimando todos los detalles. Hoy se ha presentado el plan de emergencias que servirá a la hora de tomar una decisión en caso de que se produzca alguna situación de peligro durante la carrera. ¿Qué hacer en caso de que un toro rompa los dos vallados del encierro? Esta es tan solo una de las situaciones de peligro que se contempla en el nuevo plan de emergencias. Con este plan se pretende adelantarse a algunos momentos de riesgo que se pueden producir en los encierros. De tal manera que cada uno de los grupos que participa en estos festejos taurinos sepa cómo debe actuar. Todos sepamos lo que tenemos que hacer en el caso de que haya una emergencia. Esa parte va a ser que la organización, considerando todas las situaciones de riesgo y las posibles emergencias que haya, hasta los distintos protocolos. Desde el más improbable, que esperemos que no pase, que el toro sea capaz de romper los dos vallados y se escape, hasta que haya que evacuar la plaza de toros o incluso que el cohete del encierro tenga algún fallo. O sea, hemos intentado pensar todo. Escribir aquello que se puede hacer cuando se produce ese evento. Entonces, a la hora de tomar una decisión bien a favor del protocolo o en contra del protocolo, por lo menos se tienen argumentos para poder defender la decisión. que se ha tomado. Este plan está abierto y se podrán introducir cambios con el paso del tiempo. Y es que nunca se sabe cómo van a actuar los toros en los encierros. Se pueden ir incorporando situaciones que se vayan dando o cambios que haya dentro del propio discurrir del encierro. Y bueno, pues como decía también Tomás Ballesteros, la persona que ha redactado el plan, pues bueno, los toros son muy agradecidos y a ver con qué nos sorprenden este año. La pena es que este año Tudela tan solo va a poder llevar a la práctica este plan de emergencias dos días, ya que al coincidir la primera corrida de toros con el día del chupinazo va a haber un encierro de toros menos. Aunque los sanfermines han terminado, a Pamplona no dejan de venir turistas. Por eso hoy se ha vuelto a abrir el punto de información turística que permanecerá en la plaza consistorial hasta septiembre. Y hemos querido saber por qué se interesan los turistas cuando vienen hasta Pamplona. Parece que la fiesta continúa en Pamplona a pesar de haber tirado el cohete del pobre de mí, ya que la mayoría de los turistas que se acercan a nuestra ciudad quieren sentirse un corredor más del encierro. Normalmente lo que más nos preguntan es el recorrido del encierro. Además, el punto de información situado en la plaza del ayuntamiento está orientado a los peregrinos que pasan por Pamplona, aunque muchos de ellos no sepan de su existencia. A la policía, sí, a la policía. Y saben que tienen aquí un punto de información que es también orientado a los peregrinos. El punto de información hoy vuelve a abrirse tras un breve descanso sanferminero. Si desean información, pueden pasarse a cualquier hora del día desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Además, tendrán a su disposición a tres trabajadoras que la atenderán en inglés, francés, euskera e italiano. El punto ofrecerá información sobre la ciudad, sus recursos para turistas, los principales lugares de interés, la oferta comercial y hostelera y las actividades que se desarrollan en Pamplona. La mayoría de los turistas que se acercan en verano suelen ser nacionales. ¿Y desde dónde viene? De Madrid. La verdad es que esto es un sitio pintoresco, hay mucho que recorrer. Y bueno, el encierro yo quería pisar un poco lo que es el encierro. Así que ya saben dónde acudir si están pensando hacer un viaje turístico por nuestra ciudad. Pues una buena promoción para la ciudad va a ser también la película de Bollywood, que se está ya rodando estos días por el centro de Pamplona. A falta de conocer los entresijos por dentro de una superproducción como esta, hoy hemos querido saber qué mueve a su alrededor. El recorrido pamplonés se ha vestido de San Fermín un 16 de julio para comenzar un rodaje que estaba previsto para el 12, pero que debido a inclemencias del tiempo y ciertos problemas técnicos, tuvo que retrasarse cuatro días. Se están cuidando con mucho mimo los detalles de la grabación y en el primer día de rodaje, los vecinos no lo han tenido nada fácil para enterarse de los entresijos de una grabación de película. Bueno, por lo que se ve, yo creo que se ve poco. Intentaré a ver si puedo ver algo. ¿Le dejan ver los organizadores? Aquí para adelante no me dejan de pasar. ¿No le dejan pasar? No me dejan de pasar. ¿Qué les está pareciendo del rodaje? Oye, pues todavía aquí no vemos nada. No se ve nada aún. Lo veo bien. ¿Lo ve bien? ¿Se parece a un encierro? ¿Ha podido verlo? Sí, lo he visto bien, sí. Están un poco agresivos, por lo que se ve, sí. No dejan ni las cámaras ni nada grabar, ¿habéis visto o no? No dejan a nadie. ¿Y por qué cree que será? Dinero. Muchos secretos en la superproducción que los mumbaianos rodarán en las calles pamplonesas hasta el próximo martes 20 de julio, día hasta el que permanecerá cerrada la calle Santo Domingo de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Bollywood volverá a contar desde las calles de Pamplona historias de emprendedores, amores difíciles, corrupción, familia y amistad. Pero no es la única película que se rueda estos días en Navarra. La novela del escritor vasco Bernardo Achaga, Vianay, da un salto a la gran pantalla de la mano del joven director de Arbizu, Manol Rayo. El rodaje empezaba el pasado 21 de junio. Lesaca y Turen y Articucha han sido los escenarios elegidos. La versión cinematográfica de la novela Vianay se desarrollará principalmente en las calles y alrededores de Lesaca y Turen y Articucha. Aunque ya en febrero se firmó el final de la película donde aparecerán los paisajes nevados. El joven director ha elegido estas localidades navarras porque recrean la arquitectura típica vasca que se repite una y otra vez en las obras de Achaga. Sin embargo, Rayo ha querido dar otro enfoque a su película. La idea, de alguna manera, de cambiar el lenguaje de una forma a otra. Es decir, verlo de distinta manera a cómo se ve el libro. Vianay, rodada en euskera, se sitúa en los años 50 del siglo XX y su argumento puede resumirse en dos breves líneas. Que es la historia de dos hermanos huérfanos y la relación de alguna manera con el resto del pueblo. El reparto principal está formado por dos caras nuevas. Vianay Lorza, que encarnará a Paulo, y Sitor Coterón, que dará vida a Daniel. Loreto Mableón y Ollán Lopetegui completan el elenco de actores. Ollán actúa como Carmen en la obra. Carmen es la prima de Paulo, que es el protagonista de la historia. Y bueno, es una chica acomplejada por la mancha que tiene en nacimiento. Y entonces, eso hace que con todo el pueblo sea, no mala, porque no es mala, pero sí que no se relaciona con el pueblo. Además, habrá actores más reconocidos como Cándido Branco. En unos instantes veremos cómo ha ido el primer entrenamiento de Osasuna en su vuelta al trabajo. No faltaron las tres caras nuevas, pero sí los dos iraníes. Camacho ha vuelto de Sudáfrica con fuerzas renovadas. Y ellos tienen el honor de ser el visitante 100.000 en Sendaviva. Y eso, claro, tiene premio. La propia Palmira se encargó de darles sus regalos. El parque de Arguedas sigue en muy buena raza. Enseguida lo vemos. Pues ahora vamos ya con los deportes. Osasuna ha vuelto ya al trabajo con su primer entrenamiento de esta pretemporada y con tres caras nuevas. Eso sí, de momento sí los iraníes. Camacho dice volver con fuerzas renovadas para afrontar una nueva temporada. La vuelta a la normalidad ha llegado a Tajonar, donde ante la expectación de numerosos aficionados, Osasuna volvía a los entrenamientos tras el parón de vacaciones. Una plantilla en la que se veían caras nuevas e ilusiones renovadas. Las ilusiones son siempre las máximas de poder afrontar una nueva temporada en primera división con un equipo, una ciudad, una afición que ya conocemos. A pesar de que comienzan los entrenamientos, la plantilla no está cerrada y es más que probable ver nuevas incorporaciones en esta pretemporada. Creo que el equipo no está cerrado y que habrá alguna incorporación más. Hoy estamos a día 15 y falta mes y medio para empezar prácticamente el campeonato y es muy difícil tener una plantilla confeccionada ya. Respecto a la media de edad y al aspecto físico, Camacho no ve ningún problema. Ve en sus jugadores muy buenas posibilidades. Precisamente en el tema físico, Pandiani, Josechu y Pachi son dos ejemplos. Están más fuertes que ninguno. Aquí en teoría vamos a jugar de domingo en domingo y tenemos el tiempo suficiente para recuperarse. La tarea ahora es no caer en los mismos errores que la temporada pasada y enmendarlos. Hay cosas que podemos mejorar, ellos lo saben, todos lo sabemos y que intentaremos mejorarlo. Sobre todo que no se nos escapen muchos partidos si los tenemos ganados. Lo que no ha pasado por alto hoy es la experiencia del entrenador rojillo en el Mundial de Sudáfrica y como no podía ser de otra manera, también se ha hablado de sus más que comentadas celebraciones de los goles de la selección. Pero bueno, yo siempre lo he dicho. Yo soy un poco atípico en todas estas cosas, pero también es verdad que seguramente todos los españoles que sienten a la selección española, si les hubieran cogido con una cámara la celebración, hubieran sido más exagerados que yo, seguro. En ningún banquillo, no voy a celebrar un gol igual que el comentarista, ni mucho menos. Con este primer entrenamiento, Osasuna arranca los motores y enfila el campeonato 2010-2011, pero antes queda toda una pretemporada para poner la máquina a punto. Hombre, hombre, bueno, me he vuelto. Y una puente de baloncesto femenino. Las jugadoras Ana Idoate y Raquel Herrera, hasta ahora de UNB Ovenasa Navarra, se han comprometido con la Universidad del País Vasco de Liga Femilina 2 para la próxima temporada. De momento, de esta forma, las jugadoras navarras abandonan el club tras tres temporadas, donde, según el propio club, han demostrado un gran nivel y profesionalidad al anunciar esta decisión. Desde Unión Navarra Basket han querido agradecerles toda su dedicación y su esfuerzo. Hemos comenzado el día con cielos despejados, pero para esta tarde las nubes y el lento fresco del norte ganarán protagonismo. Mañana tendremos nubes y tiempo relativamente fresco y el domingo más sol con subida de temperaturas. Nuboso a primeras horas en todo el extremo norte peninsular, con posibilidad de alguna precipitación débil, más probable en el Pirineo Oriental, tendiendo a disminuir la nubosidad e incluso quedar poco nuboso a lo largo del día. Poco nuboso o despejado en el resto de la península y Baleares, aunque con algunos intervalos nubosos de madrugada en el área mediterránea. Temperaturas diurnas en ligero o moderado ascenso en la mitad occidental peninsular y en las Canarias, en ligero o moderado descenso en el Tercio Oriental y Baleares y sin cambios en el resto. Y en Navarra, en la zona norte y noreste, predominio de la nubosidad, sobre todo en la zona cantábrica con posibilidad de alguna precipitación débil. En el este y sur, nubosidad variable, más abundante hacia el norte de la zona. En la zona occidental y centro, predominio de las nubes, sobre todo hacia el norte. Las temperaturas en moderado descenso y los vientos del norte moderados con alguna racha. Una buena opción para las vacaciones de los más pequeños es pasar un día en familia en senda viva. Y si no, que se lo pregunten a una familia de Hernani, que ha sido el visitante 100.000 de la temporada. El parque de Argueras ha premiado su visita con un bono anual familiar para este año. Además, a los niños también se les hizo entrega de una bolsa del parque, con regalos en presencia de la propia Palmira, la mascota de senda viva. El director del parque, Rubén González, asegura que alcanzar esta cifra es una gran noticia. Para toda la familia, desde luego, eso supone mucho, porque al fin y al cabo, durante todo el año, puedes venir las veces que tú quieras y encima, pues bueno, a caballo regalado no se le mira el diente. Echamos de un vistazo a las carteleras, hoy llega a las pantallas Noche y Día, la esperada película de Tom Cruise y Cameron Díaz, en la que son perseguidos en medio de un encierro. Eso sí, a pesar de estar rodada gran parte de la película aquí en España, hay poco rastro del país. Por favor, vuelve conmigo. El director del otro lado de la cama repite fórmula. Mentirosa, retorcida, ego bruja. En una hora más en Canarias, no faltan los números musicales, con clásicos de Luis Aguilé o Augusto Algueró, Los Enredos y un hombre que tiene a tres mujeres para elegir. ¡Vamos! Después de rodar unas cuantas persecuciones en Sevilla, fuiste a Cádiz a correr los Sanfermines, donde se escapó más de un toro. No se equivocan, esta es la película del gran reencuentro entre Cameron Díaz y Tom Cruise. Una cinta que rodaron en nuestro país, pero en la que apenas hay rastro de él. Viajera y cosmopolita, así es May. Una joven china que decide dejarlo todo para vivir en la ciudad, pero no lo tendrá fácil en un país donde es complicado que las mujeres tengan voz propia, como la directora de esta película, cineasta y mujer, en China. Cinco años han pasado de los devastadores atentados de Londres. London River recoge el desastre en forma de choque cultural. Un islamista y una cristiana aunan fuerzas para buscar a sus hijos desaparecidos tras las explosiones. Un ejercicio de humanidad que mantiene vivo el recuerdo. Y de repente hubo un gran fogonazo. Pero si prefieren el teatro al cine, hoy tienen una cita con mayúsculas. La Iglesia de Ujue, la Cava del Palacio o la Plaza de Carlos III del Noble son lugares, escenario de las representaciones que hoy se inician con el undécimo Festival de Teatro Clásico de Olite. La obra de Albert Camus Calígula es la encargada de estrenar el ciclo de funciones teatrales que se realizarán en Olite desde hoy hasta el próximo 1 de agosto. Durante este fin de semana se harán las delicias de los amantes del teatro con la representación de seis obras. La más destacada, la ya mencionada Calígula, dirigida por el valenciano Santiago Sánchez Serra y que impacta por la calidad y por el montaje en el escenario. Pues mañana les mostraremos esa inauguración del Festival de Teatro Clásico de Olite. Así nos vamos. Feliz tarde. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!